¿Cómo leer un trabajo científico? Todo, obviamente, requiere de un tiempo y requiere de una formación un poco más extensa, pero voy a intentar, en estos minutos que tenemos aquí, poder, de alguna manera, condensar parte de esto en esta presentación y, si luego da para preguntas, yo encantado de poder tratarlas. Bien, hay algo importantísimo y que tenemos que tener clarísimo. Es decir, como profesionales de enfermería, nosotros tenemos que tener datos para poder hablar de las cosas. Y, como dice esta cita que a mí me encanta, sin datos somos una persona más con una opinión. Es decir, que es importante tener datos que respalden aquello que estamos haciendo, aquello que proponemos hacer, aquello que queremos implementar, aquello que ya hemos implementado. Es decir, la clásica frase, ¿no? Oye, parece que va bien, parece que sí, que mejora, parece que está bien, ¿no? Acompañamiento, pero es importante que esto esté respaldado, como sabéis, por unos datos concretos, por unos datos bien extraídos y unos datos que realmente nos puedan dar una fiabilidad de eso que estamos haciendo. Hay cosas en las cuales probablemente los datos sean estos. Es decir, vemos que van bien o eran pacientes que anteriormente fallecían y ahora sobreviven. No hace falta más ensayos, como dices, el test del paracaídas. Es decir, sabes que si saltas de un avión y saltas en paracaídas, el resultado va a ser uno muy concreto. Y no hace falta hacer un ensayo clínico para ver si el paracaídas funciona. Lo sabemos. Y hay algunas patologías que realmente son así. Vosotros que tratáis con pacientes graves y con patologías realmente mortales, lo veis. Pero hay muchas otras cosas que hacemos en enfermería y actividades que desarrollamos de manera independiente que sí que requieren de esa demostración y de esos datos científicos. Los datos o interpretar los datos es importante para todo. Yo he escogido aquí dos gráficos que encuentras rápidamente en Internet. donde te hablan de cosas que nos preocupan en el día a día, como puede ser el trabajo o como puede ser la progresión de la tasa de empleo. Y fijaros que es muy fácil de alguna manera impactar con un gráfico así. Sabéis que nuestro cerebro es mucho más rápido procesando imágenes que datos. Y también os digo, a las personas en general no nos gustan los números. Nos gustan las historias, ¿sabéis? Y nos gustan las imágenes. Y los números nos gustan poco, porque cuesta más de procesarlos. Y el cerebro es más cómodo y está más a gusto cuando le muestras una foto, le muestras una imagen o le cuentas una historia. Y es así. ¿Somos humanos y nos han hecho así o somos de esta manera? Entonces, analizar el dato siempre es un esfuerzo adicional. Otro gráfico. Es decir, aspectos como la política. Y en este momento, podemos ver aquí cómo si analizamos el número y la diferencia entre un grupo y otro, vemos que la diferencia es muy pequeña. En cambio, si vemos el gráfico, parece que la diferencia es mayor. Y esto, muchas veces, no es que quien lo hace quiera llevar a engaño, sino que simplemente, incluso los programas, si no los trabajas un poco, de manera natural te dan estos tipos de gráficos. Y que al final son gráficos, pues eso, de alguna manera, engañosos. Apple, que lo consideramos como una marca emblemática, una marca que tiene una ética detrás, que todo el producto que produce es de calidad. También, en algunas de sus presentaciones, utilita gráficos que no son de la mejor calidad. Y si os fijáis, parece ser que la proporción de teléfonos Apple es prácticamente igual que la proporción de teléfonos Android, cuando realmente, en ese momento, no era así. Pero simplemente, modificando un poquito la parte del quesito que vemos aquí, podemos tener esa imagen. O esta gráfica de aquí, donde se criticaba muchísimo la falta de enfermeras en Inglaterra, y donde hay un momento que aparece este gráfico, en el que hablan del incremento en el reclutamiento de enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, y vemos cómo hay una diferencia pequeña entre el año 2008 y el 2010, pero justo vemos que el 2011, oye, la contratación se dispara. Si miramos los números, realmente la diferencia es muy pequeña, o es relativamente pequeña, o no es proporcional a lo que estamos observando en el gráfico. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la lectura crítica, al final, es para andar por la vida, incluso. Es decir, no nos sirve tan solo para leer un artículo científico, sino para leer una noticia en el diario o para, incluso, ver la televisión. Este ejemplo, simplemente poniendo en un Excel dos números, y, de alguna manera, ajustando un poco el eje de aquí. ¿Qué vemos? Exactamente lo mismo. Parece que las proporciones sean realmente muy diferentes, cuando realmente no hay una diferencia tan espectacular. Bien, si nosotros deseamos llevar a cabo una práctica basada en la evidencia, poder desarrollar esta práctica basada en la evidencia, sabemos que necesitamos diversos elementos. Uno de ellos es la experiencia clínica. Sin esto, no hacemos nada. Necesitamos la mejor evidencia disponible, y es un poco lo que queremos comentar aquí, pero también necesitamos los valores y preferencias de los pacientes. Es decir, cada vez damos más papel a los pacientes y ellos también deben opinar de aquello que se les va a aplicar. Y sobre esas nuevas evidencias que podemos tener, ¿qué hacemos? O bien las podemos incorporar o bien rechazar. Pero hay algo también importante, y en este momento se está hablando mucho de ello, y es con lo que ya tenemos, con las cosas que estamos utilizando, ¿todas ellas se deberían continuar utilizando, implementando y demás? ¿O sería conveniente retirarlas? Que es esto que dice aquí del Medical Reverse. Es decir, si en algún momento, para incorporar nuevas cosas, a lo mejor también tenemos que retirar algunas de las que ya tenemos. Y yo haría esta pregunta también. ¿Usted cada cuánto o con qué frecuencia leéis un artículo científico? Probablemente aquí en la sala habrá diferencias importantes, a lo mejor. Es decir, algunos que a lo mejor cada semana leen un artículo, algunos que están suscritos a determinadas revistas científicas o al menos al índice de las revistas y cada semana lo recibís, y otros que quizás más de manera esporádica, a medida que os llega un artículo o cuando necesitáis esa información concreta en ese momento puntual, es cuando leéis. ¿Qué pasa? Que actualmente se hace inmanejable. Es decir, el volumen de información que tenemos es muy difícil de manejar. Si nos centramos seguramente incluso en el aspecto del hígado no graso, por ejemplo, como habéis visto anteriormente, y queréis estar al día de ese tema, probablemente os va a costar unas horas y cada semana prácticamente tienes que estar leyendo si quieres estar muy al día. Es decir, el volumen de información nos desborda. De ahí que también se ha generado lo que llamamos la jerarquía de la evidencia, es decir, aquellos estudios que tienen una mayor validez científica, que estarían aquí arriba, y aquellos que desde el punto de vista de validez científica tendrían una menor validez científica. A esto, y esta la he puesto porque me parecía simpática, se ha creado esta alternativa, que sería esta jerarquía de la pseudociencia, que dicen donde arriba de todo tendríamos los vídeos de YouTube, donde tendríamos las búsquedas en Google y algunos comentarios de algunas personas. Y, por ejemplo, a mí me preocupa, porque yo me fijo en mis hijos y a lo que dan más credibilidad es a lo de la izquierda. No sé si os pasa, pero este fin de semana a mi hijo mayor le regalaba un libro que me parecía muy interesante y me dijo, papá, esto es un rollazo y a mí no me interesa. Es decir, regálame uno de un YouTuber o una cosa así, que esto sí me interesa. Entonces, a mí me preocupa. Bien, ¿y qué perseguimos con un estudio? Con un estudio, cuando vamos a hacer un estudio, ¿qué perseguimos? Podemos tener muchos intereses, podemos tener muchas ideas de por qué hacer ese estudio, pero, sobre todo, necesitaremos un estudio ideal. Y ese estudio, ¿qué nos debería dar? Dos cosas. ¿O con qué debería cumplir ese estudio? Ese estudio debería ser fiable, es decir, nos debería dar una información precisa de lo que estamos determinando y válida también, es decir, que se aproxime lo máximo a la realidad. ¿Qué pasa? Que, aunque nosotros queramos esto, la realidad es otra y la realidad también tiene errores. Y estos errores pueden ser lo que llaman aleatorios o sistemáticos. Sobre los errores aleatorios, poco podemos hacer. Es decir, desde el punto de vista vuestro como investigadoras, poco puedes hacer. Sí que puedes hacer una cosa y es incrementar la muestra, es decir, cuanto más pacientes, cuantas más observaciones tienes, estás disminuyendo ese error. Pero donde sí que puedes incidir más es en el error sistemático, en lo que llamamos los sesgos. Estos errores se cometen en varios puntos. Se cometen en el momento del diseño del estudio, se cometen en el momento de la recogida de datos, se cometen en el momento del análisis de esos resultados. Y ahí, en la lectura crítica, es donde nos vamos a enfocar, es decir, en intentar identificar, sobre todo, estos errores, estos sesgos, que los investigadores hayan podido cometer. Muchas veces de una manera no intencionada, obviamente, o por desconocimiento, o por otras razones, pero realmente esos sesgos están. Es decir, lo ideal que sería estar en una situación como esta, donde tienes una gran precisión, porque todos los puntos están ubicados en la misma zona, y donde además tenemos una exactitud. Es decir, la determinación que hacemos está lo más cercana al valor real. Como sabéis, el valor real no lo sabemos nunca. Es decir, siempre hacemos aproximaciones y cálculos de probabilidades de cómo puede ser esa muestra, de cómo sería ese valor en la población, todas esas cosas. Y entonces, lo que intentamos es cada vez ser más precisos y más exactos en esa determinación. Y eso es importante. Y de esa manera se reduce lo que llamamos el intervalo de confianza. Es decir, las determinaciones cada vez son más estrechas y están dentro de un rango también más limitado. Y algo que hay que hacerse, una pregunta que yo creo que siempre hay que hacerse, es decir, cuando tenemos algo nuevo, tenemos que pensar, y esto es nuevo, pero es mejor. Y eso es importante. Y algo importante, es decir, sin una evaluación justa e imparcial no sesgada, es posible que recomendemos intervenciones que no son útiles, que sean perjudiciales o también puede ocurrir que a veces por esos sesgos no estemos detectando realmente efectos o resultados positivos que pueda tener esa intervención. Simplemente porque no hemos seguido la metodología más apropiada. un poco a colación de todo el movimiento este de la medicina basada en la evidencia, la enfermería basada en la evidencia, la práctica basada en la evidencia y demás, se ha atendido mucho yo creo al ámbito del ensayo clínico, es decir, todo aquello para lo que no haya un ensayo clínico debemos tener dudas. Y sinceramente yo creo que no es así, es decir, el ensayo clínico informa muy bien para determinadas cosas, pero no informa para otras cosas, entonces es importante conocer sobre todo esto, es decir, qué necesitamos en cada momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un ensayo clínico o un estudio fenomenológico desde el punto de vista de la investigación cualitativa? Pues va a depender, es decir, ¿depende de qué? Pues depende sobre todo y ahora lo veremos de la pregunta que nosotros vamos a responder, de aquello que queremos investigar, del resultado que queramos obtener, ¿sí? Algo importante también, cuando empezáis a leer un artículo yo os quería preguntar ¿por qué apartado empezáis? ¿Por la introducción? ¿Por la discusión? ¿Por las conclusiones? ¿Sí? ¿Por el resumen? ¿Sí? Dentro del resumen ¿por qué apartado empezáis? ¿Sabéis que los estudios científicos generalmente incorporan estos cinco apartados, ¿no? La introducción, el objetivo, el material y método, los resultados y la discusión y conclusiones, ¿sí? Estoy seguro que más de uno va directamente a las conclusiones, ¿sí? Otros que empiezan a lo mejor a leer por la introducción, ¿sí? ¿Por dónde creéis? ¿Después de estos minutos por dónde creéis que sería recomendable empezar a leer? Pues justo por el apartado de material y método, es decir, justo lo que es más pesado, ¿sí? Lo que es más denso, lo que más nos cuesta, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar a leer y posteriormente iremos desarrollando el resto de apartados. Lo importante es esto, es decir, para cada pregunta de investigación, ¿cuál es el diseño que sería más apropiado? Y luego lo importante es, si no utilizaron ese diseño que sería más apropiado en el artículo, en esa investigación, ¿por qué fue? Eso es lo importante, ¿sí? Es decir, para este tipo de pregunta, ¿cuál sería el diseño más apropiado? Probablemente las respuestas sean varias, es decir, veremos algún ejemplo en el cual se puede enfocar de una manera u otra, ¿eh? Pero siempre cuando ese diseño finalmente haya salido de esto, ¿por qué? Y esa es un poco la respuesta a la que tenemos que responder, ¿por qué han hecho eso y lo han hecho de manera diferente un poco a lo que sería habitual hacer? Y lo importantísimo, es decir, para ese diseño, ¿cuál es la metodología más importante? Por lo tanto, tenemos tres cosas importantes. Primero, ¿cuál es la pregunta de investigación? Segundo, ¿cuál es el diseño más apropiado para responder a esa pregunta de investigación? Y si los investigadores siguieron la metodología para responder de acuerdo a ese diseño de investigación. Y eso es lo que hace un poco la lectura crítica, es decir, llevarnos de esa manera hasta intentar leer entre líneas y discernir un poco estas tres cosas que al menos vemos aquí. Importantísimo, ¿qué hicieron? Eso siempre es importante. Hay veces que lees un artículo o comentas un artículo con un compañero y te habla muy bien de los resultados. Mira, se redujo las complicaciones en un 30%. Aquí, oye, los pacientes estaban más satisfechos, los familiares también estaban más contentos y cuando preguntas ¿cómo hicieron el estudio? Ah, pues no sé, hicieron un estudio, recogieron la muestra, preguntaron, hicieron una encuesta y muchas veces acabamos un poco en esto, es decir, en ver solo el resultado. Y yo lo entiendo porque realmente es la parte más densa, es decir, ir a ver y sobre todo que confías en que han habido previamente una serie de filtros, es decir, no es que se cuelga directamente en internet sino que en una revista científica ha pasado un comité editorial, ha pasado un editor, todas estas cosas y asumes que eso ya puede estar bien. O a veces también lo asumimos por los autores, vemos un artículo de un determinado autor y dices, oye, si lo ha hecho este estará bien. O vemos un hospital, si lo han hecho en este hospital estará bien y no siempre es así. O al revés, es decir, a veces asumimos también decir, oye, si viene de China, porque esto pasa, es decir, sabéis que las publicaciones científicas cada vez están creciendo a un ritmo, os digo, exponencial en China si lo analizas para diversos ámbitos. Y a veces desconfiamos, bueno, lo han hecho allá, bueno, es independiente, es decir, si el resultado está acorde con la metodología, eso es lo importante. ¿Sí? Bien, para esto ya hay una estructura bastante definida y que además lo tenéis accesible. Esto es un amigo, ¿eh? Hay una estructura bastante definida que lo tenéis accesible de manera gratuita en Internet que es el programa CASP o el programa CASP. Es un programa que originariamente se desarrolló en Inglaterra y que posteriormente se ha implementado aquí en España desde hace ya más de diez años en el cual ellos elaboran una serie de documentos, algunos de ellos muy sencillos que son unas simples planillas en las cuales en las cuales te orientan en cómo hacer la lectura de un trabajo científico. Y esto ellos lo tienen ya diseñado y trabajado para diversos diseños metodológicos. Es decir, no sirve la planilla del ensayo clínico para el estudio, por ejemplo, de pruebas diagnósticas o no sirve el de pruebas diagnósticas para el estudio de reglas de predicción clínica o no sirve para la investigación cualitativa. Entonces, en este momento tenéis, si no recuerdo mal, como unas once planillas diferentes para cada uno de los diseños más habituales que podemos encontrar donde tenéis desde la investigación cuantitativa, ensayo clínico o las revisiones sistemáticas o bien la investigación también, perdón, cualitativa. Es decir, tenéis un abanico muy amplio. Yo os animo a que accedáis y podáis ver un poco qué metodología y qué estructura siguen ellos y lo tenéis aquí en este listado. Entonces, ¿qué preguntas hacen? Pues preguntas como las que veis un poco aquí en este ejemplo. Es decir, en este caso son once preguntas para el ensayo clínico donde se preguntan sobre todo si los resultados son válidos, si esos resultados nos pueden ayudar en la práctica clínica y de alguna manera se pueden implementar también y realmente cuáles son esos resultados. desde ese punto se empieza a preguntar también si, por ejemplo, definen bien la pregunta de investigación en el ensayo, si hacen una asignación aleatoria durante el proceso. Es decir, preguntas, muchas de ellas metodológicas y que vamos a encontrar la respuesta en el apartado de metodología del estudio. Todas ellas no funcionan a modo de checklist o más como un número final. Es decir, que tú puedes marcar por ejemplo aquí como veis si incluye, si no incluye, si hay dudas el porqué esas dudas y al final no obtienes una puntuación pero sí que obtienes un abanico de las cosas fuertes de ese estudio y aquellas que son más débiles. Hay estudios que en algunos aspectos son más fuertes y en otros que realmente necesitarían una mejora pero a veces esa mejora tampoco compromete de alguna manera o no tiene porqué comprometer el resultado del estudio. Siempre hay que ponderar un poco qué aspectos evaluamos y qué influencia pueden tener esos aspectos realmente en el resultado final del estudio y lo mismo lo tenéis para estudios con metodología cualitativa. Al inicio teníamos siempre críticas porque no aparecía la investigación cualitativa aquí y no estaba representada y afortunadamente ahora ya se han desarrollado todas estas herramientas para poderse aplicar con una metodología cualitativa. Bien, algo importante también cuando estamos leyendo el estudio una de las cosas en las que nos tenemos que fijar al inicio es cómo se escogieron a los participantes en ese estudio cómo se escogieron a los pacientes de ese estudio. Sabéis que no podemos trabajar con todos los pacientes sería fantástico pero es inviable. Entonces lo que acabamos haciendo siempre es a partir de la población general que puede ser la población de nuestro servicio puede ser la población de nuestro hospital puede ser la población de Madrid puede ser la población de España la que sea pero llegar a toda la población es imposible seleccionamos una muestra y lo importante es que esta muestra sea como sabéis representativa y algo importante es conocer que cada miembro de la población tiene la misma posibilidad de formar parte de la muestra ¿por qué? porque si no sabéis que podemos estar cometiendo algunos sesgos es decir si seleccionamos los pacientes más cumplidores si seleccionamos los pacientes que tienen mejor pronóstico si seleccionamos a las enfermeras que mejor saben hacer esa técnica si seleccionamos a los hospitales que ya tienen unos buenos estándares por otros motivos para que participen es decir podemos estar cometiendo algunos sesgos en esa selección de los participantes y en esa selección de la muestra de ahí que se recomienda normalmente una selección aleatoria de la muestra o estratificada como llaman en diferentes grupos luego importante también tenemos que leer el artículo con esa mentalidad crítica fijándonos en qué tipo de variables analizan ¿sí? sabéis que algunas variables pueden ser como llaman continuas o dicotómicas ¿sí? un ejemplo de una variable continua la tensión arterial por ejemplo o el peso del paciente ¿sí? otras variables dicotómicas por ejemplo alta o no alta o mortalidad cosas de este tipo ¿sí? entonces es importante que conozcamos bien qué variables inicialmente quieren evaluar en ese estudio y posteriormente cómo las evalúan es decir si utilizan determinados instrumentos y si finalmente los resultados nos dan los resultados de aquellas variables que iban a evaluar porque a veces que podemos encontrar que en el planteamiento inicial en la metodología te digan mira vamos a evaluar estas variables y cuando vamos al resultado resulta que encontramos variables que no están ¿sí? hay variables que nos faltan ¿por qué no están? ¿por qué no recogieron los datos? ¿por qué los datos no eran favorables? ¿qué ocurría con eso? ¿no? entonces es importante que haya esa correspondencia entre una y otra ¿sí? y actualmente se está hablando muchísimo de lo que llaman los resultados reportados por los pacientes es decir son variables de resultado que realmente interesan a los pacientes ¿sí? sabéis que si nosotros le hablamos al paciente de tiene usted una gama GT no sé de 200 el paciente se queda igual ¿sí? en cambio si hablamos mire es que usted o esta gama GT para usted no es importante pero sí que es importante que usted se canse que usted tenga una peor calidad de vida es decir son cosas que realmente impactan en el paciente y esto es lo que actualmente se recomienda utilizar es decir aquellas variables de resultado que sean de interés para el paciente y sobre todo que se miden de una manera uniforme entre los diferentes estudios y es lo que llaman el patient reported outcome bien otra cosa importante es cómo se expresan esos resultados la media la mediana los valores absolutos los porcentajes y demás y una cosa que sí que os querría decir es que olvidaros del valor de P de lo habitual del valor de P la significación de P el menos de 0,05 está bien pero lo importante es lo previo es decir si al final es significativo fantástico pero si es significativo y lo previo no era bueno no interesa o al revés es decir lo importante es la metodología previa y cómo se expresan esos resultados para un mismo resultado lo podemos expresar de una manera absoluta es decir se ha reducido un 10% o mejora un 10% o lo podemos utilizar de una manera relativa como llamamos en el cual la reducción siempre es mucho más significativa estos pequeños detalles hay que tenerlos presentes bueno aquí os había traído algunos ejemplos de investigación cualitativa cuantitativa un poco qué interpretación hacen en cada uno de ellos pero me voy a ir al final y de esa manera nos podemos ajustar mejor al tiempo y os quería mostrar este estudio ya para acabar simplemente para que os deje de alguna manera un poco pensando este es un estudio curioso que hicieron si no recuerdo mal en Galicia y lo publicaron ahora en la revista de enfermería clínica en el cual se les preguntaba a los pacientes qué valorasen a los profesionales en función de si tenían tatuajes visibles o no es decir de alguna manera qué opinión podían tener los pacientes sobre esto el hecho de que el profesional fuera portador de tatuajes eso no cómo diseñamos este estudio es un planteamiento que a mí se me hacía es decir cómo podemos diseñar esto porque claro la enfermera es una si tiene el tatuaje lo tiene no le podemos borrar el tatuaje volvérselo a pintar no es decir de alguna manera podemos hacer pueden haber dos diseños por ejemplo un diseño A en el cual tenemos a la misma enfermera y en un momento mostramos a esa enfermera con el tatuaje visible y en otro momento con el tatuaje no visible o podríamos tener otro diseño en el cual la enfermera es diferente y mostramos enfermeras con tatuaje y enfermeras sin tatuaje ¿no? ¿sí? ¿sí? es decir aquí seguramente nos daría para indagar más es decir fijaros en una cosa muchas veces todo y que los diseños de investigación ya estén como muy estipulados pero siempre es puede ser prevalente el aspecto imaginativo y de diseño propio es decir cómo sería la mejor manera de diseñar este estudio para evitar el máximo número de sesgos ¿sí? finalmente lo que hicieron estas investigadoras fue esto pasar un cuestionario a los pacientes y les marcaban de alguna manera en el cuestionario aquellas enfermeras que tenían un tatuaje y a partir de allí ellas evaluaban ¿no? los pacientes evaluaban ¿sí? probablemente ese tipo de diseño tenga bastante sesgo ¿sí? porque el paciente al final se está fijando tan solo en un elemento y no sabremos cómo vería ese elemento ¿no? esa enfermera sin el tatuaje o con el tatuaje ¿sí? y nada más dar las gracias sobre todo me gustaría esto es decir que a partir de ahora penséis ¿no? leáis la literatura de una manera más crítica gracias no sé si tenéis alguna pregunta para Josep María bueno no es buena señal esto que no hayan preguntas bueno nos has hecho un seminario muy claro a mí me gustaría vamos mal de tiempo pero sí que me gustaría que profundizaras un poco más con esto que has dicho de los resultados que importan a los pacientes ¿no? me ha parecido muy interesante esta nueva concepción ¿no? de hacia dónde tienen que ir los estudios y me gustaría que me explicaras un poquito más sobre ello bien esto es una una iniciativa como pasa muchas veces ¿no? que surgió en Inglaterra y paralelamente en Canadá en la cual un grupo de profesionales cuando analizaban sobre todo ensayos clínicos revisiones sistemáticas se daba en cuenta que era bastante difícil en algunas ocasiones poder encontrar resultados o variables sobre todo comunes ¿no? es decir aquí evaluaron no sé la gama GT de esta forma y allí la evaluaron de otra entonces cuando querían sintetizar esos resultados y de alguna manera integrarlos se hacía difícil ¿sí? esto fue el primer paso y posteriormente que ocurría también que paralelo ¿no? a todo el tema del empoderamiento del paciente el paciente al final es esto es decir cuando lo entrevistas ¿no? y de alguna manera le preguntas oye para ti que es importante para él la analítica no es importante ¿sí? es decir la analítica me ha salido bien pero yo no me encuentro bien ¿sí? o la placa está bien o la eco está bien pero yo no puedo andar bien ¿no? o yo cada vez me canso más o estas cosas ¿no? entonces ahí derivó un poco en el desarrollo de esto esto empezó de una manera limitada sobre todo a pacientes con EPOC en algunos pacientes cardíacos y se ha ido afortunadamente extendiendo a otras patologías en las cuales se definen bien cuáles son estas medidas de resultado cómo se evalúan estas medidas de resultado y de ahí que se puedan extender por ejemplo tanto desde el punto de vista clínico para hacer el seguimiento de esos pacientes como también para hacer la investigación y que todos los hospitales todos los centros evalúen de la misma manera pues muchísimas gracias ¿tenéis alguna pregunta más? ¿no? pues muchísimas gracias por tu exposición gracias María y seguimos con la... muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos